Y como hemos identificado efectivamente, si nos apoyamos en este esquema, los empleados son básicos para tener esta experiencia gratificante, esta experiencia que se llena de emociones y que es lo que hoy día en los servicios es básico y por ello el cliente va a poder sentir la satisfacción y luego generar esa lealtad que toda empresa requiere. Por ello, procesos y evidencia física lo vieron perfectamente en el video que está anteriormente mostrándoles y si quieren ver más detalles van a tener el link allí porque estaba un poco el audio, se oía en off, nada más me oía yo. La verdad es que la música acompaña perfectamente todo lo que es el entorno del gráfico. Entonces, si queremos ir cerrando el tema de los clientes, estadísticas y puntos importantes, está comprobado que conservar a un cliente cuesta de 6 a 8 veces menos que buscar uno nuevo. Por eso van a ver tanto en la entrevista que les voy a compartir con Karen Pérez, exdirectora de Mercadotecnia para Latinoamérica de KPMG, cómo efectivamente tenemos que lograr pasar la escalera de la lealtad y tener apóstoles. Reconquistarlos, como nos dice este slide, en caso de insatisfacción cuesta de 12 veces más. Como todo negocio, nos vamos a los costos porque para eso vamos a estar contratados en cualquier empresa y si no es como por contrato, sino que somos gerentes y dueños de nuestra propia empresa, pues lo que menos queremos son caer en costos. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de satisfacción de nuestros clientes, tenemos que conocer cuáles son los beneficios de lograr la satisfacción. Hemos visto que esos beneficios de lograr satisfacción están conformados por una evaluación que la vamos a identificar ahora en breve. Para definir la satisfacción de nuestros clientes, nos vamos a guiar por este conjunto de elementos que vamos a identificar poco a poco en cuanto a variables, como si pensamos en un ejemplo palpable. Vamos a identificar a Southwest o la otra aerolínea que le hace competencia como JetBlue. JetBlue es una aerolínea que se usa mucho para, al igual que Southwest, identificar, porque tiene un eslogan que habla, que dice, no valemos aviones, no volamos aviones, hacemos que las personas vuelan. Eso está un poco orientado a que ellos busquen crear experiencias de primer nivel, no solamente ofreciéndote esos atributos como lo vimos en la aerolínea de Emiratos Árabes, en la cual en JetBlue te buscas que los asientos sean más amplios, los espacios de los pasillos de igual forma. El cliente sienta comodidad, los compartimentos hicieron inversión y que sean cómodos. El servicio a pasajeros VIP para marcar efectivamente es más rápido. Entonces, esos beneficios que uno le ofrece al cliente como marca es lo que se termina traduciendo en la satisfacción del cliente. Lo mismo si pensamos en Starbucks, cuando tomaron decisiones, siempre nos referimos a lo mismo, pero es que es el momento donde podemos ver los cambios en el 2007 cuando vio la crisis que hace su director Howard Schultz. Sencillamente dice, bueno, mira, lo primero es detectar qué está pasando, no hay una buena calidad del servicio. La gente se está quejando que el servicio no solamente es lento, sino que los baristas no nos están atendiendo como debe ser. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a cerrar establecimientos con bajo desempeño y voy a reemplazar ejecutivos. Efectivamente, volvemos a la línea delgada. Si era bueno o no reemplazar ejecutivos, aquí está clarísimo que si el ejecutivo, mis empleados, ese partner no está haciendo su función en cada una de las tiendas, que es donde la marca ofrece su servicio, pues efectivamente hay que salir de ellos y sustituirlos, capacitar a aquel personal que le haga falta por temas de actualizaciones, revisar que efectivamente los clientes y los empleados se sientan identificados y para que el cliente se identifique, pues ya sabemos, el empleado también lo tiene que estar. Entonces, todo ese conjunto de elementos que ofrece una marca, el programa REWARD que tiene Starbucks, viene siendo esos beneficios que otorga una marca, así como poder llegar a después cuáles son esos niveles de satisfacción que vamos a tener. Alineado a esto, otra forma de identificar si están satisfechos es cómo se forman las expectativas en los clientes y en qué consiste el rendimiento percibido. Entonces, siempre que quieran aterrizar estos conceptos, lo que tenemos que pensar son en los ejemplos de las distintas marcas y aterrizarlos. El tema de las instalaciones nuevas con herramientas tecnológicas, pues efectivamente puede ayudar tanto a que avances como que la misma competencia se quiera acercar a ti y competir de una manera más agresiva. Entonces, por eso cuando hablamos de consistencia y de formar expectativas, el CRM, vamos a ver el Customer Relationship Management, que es la plataforma, va a ayudar en gran medida a esto. Les comparto una lectura que les dejo allí, por qué las marcas deben ofrecer soluciones integrales y principalmente lo que quiero yo detonarles con esa lectura, que es sencillamente valor agregado, como siempre quiero ofrecerles a ustedes, es que se den cuenta que hoy día no solamente el tema de la tecnología, sino que si sabemos identificar con un cliente satisfecho, integrar todas esas soluciones que le podemos ofrecer a nuestro cliente de una manera clara y precisa, vamos a lograr tener un mejor acercamiento y generar una experiencia realmente duradera. Nos sirve también para que estemos claros, no sé, como si evaluamos las tendencias, un Google, un Ikea o Ikea, un Netflix. Hoy día son marcas destacadas, ¿por qué? Por su simplicidad, por sus ideas y su claridad en términos de servicio y eso es lo que garantiza la experiencia del cliente. Un Amazon, un, por ejemplo, incluso KFC o toda la experiencia que llevas con YouTube generan un alto grado de empatía con los clientes porque identifican claramente esas necesidades que tiene el cliente, ¿ok? Estos dos videos que ya los vimos en clases anteriores, si los vuelven a ver ahorita pensando desde el lado del cliente, creo que les queda completamente claro cuando teníamos aquí a la actuación de Roberto Benigni cómo no solamente a lo largo de la película busca el humor y cuenta una historia basada en una historia que parezca un juego, todo esto para que su hijo no sienta miedo y este ejemplo que yo les compartí puntualmente, cómo el maître le pide a él como mesonero si puede atender o no a un cliente y ahí vemos cómo le genera una experiencia y una satisfacción completamente agradable. Igualmente en Ratatouille, ¿en qué pensó a la hora de hacer sus platillos? Entonces todo ese conjunto de elementos que nos permiten ver cómo los altos niveles de esos clientes los podemos mantener si incluso logramos un alto grado de activismo con ellos. Cuando hablamos de un alto grado de activismo, un ejemplo perfecto puede ser Harley Davidson. Estas marcas fuertes donde buscan que sean sus mismos clientes los que nos ayuden a hacer esta publicidad de boca en boca, un Coca-Cola, el mismo Apple y Nike, buscan siempre historias para compartir vivenciales donde tengas una referencia que pueda identificar ese valor del servicio que automáticamente se va a traducir en una satisfacción del cliente. Entonces estamos parados ahorita aquí, es por ello que este concepto de valor va de la mano con la satisfacción y el servicio diseñado y dado para satisfacer necesidades esperadas por el cliente va a producir esta satisfacción para luego con eso hacer el trabajo a través de las evaluaciones y las mediciones de retener y mantener y lograr referencias de nuestros clientes todo ello como el fin que vimos en los slides iniciales, generar ROI, tener utilidad, tener ganancias y por supuesto mayores vengan. Entonces ¿cómo saber lo que piensan los clientes? Pregunte a los empleados que tienen contacto directo con los clientes, recopile y analice las quejas y reclamaciones de los clientes, obtenga y analice investigaciones y estudios que se hayan realizado en sectores parecidos al de la empresa, eso te da un parámetro de saber cómo están, hoy día pueden traer e identificar el boom que está teniendo no solamente Spotify sino Amazon y Apple, cómo están queriendo competir en el streaming de música, esto es algo que es sorprendente que cada día va avanzando más y que uno dice bueno no puede ser, gente iba a decir que Amazon también iba a querer competir en el mundo de la descarga gratuita de música, cuando Spotify pensaba que no es que nadie iba a competir toda marca sabe que cuando ella surge con una idea como ocurrió con Uber van a venir otros que van a querer replicar ese modelo de negocio e incluso pues mejorarlo ¿no? investigue a sus intermediarios, estamos aquí en la número 4, investigue a sus intermediarios estoy tratando de hacer zoom, disculpenme, investiguen a sus intermediarios, estudien en profundidad a sus clientes más importantes, ¿por qué? esto va de la mano al costo que vimos, cómo nos podemos incurrir en 12 veces más de un costo por buscar a aquellos clientes que se quieren venir o buscar nuevos clientes qué es lo que ocurría, entrevista a alguno de los clientes de esa empresa que hayan recibido el servicio recientemente, esto te permite identificar cómo estamos dando esa experiencia, qué cosas nos están faltando, si hay algún elemento de calidad que debemos corregir, si hay una carencia en el valor que le queremos entregar al cliente, entonces no estamos logrando esa calidad, más valores igual a servicio, pregunte a los empleados que abandonan la empresa porque ocurrió, por eso vamos a entrar a mediciones, no le voy a hacer clic porque nos quedan sólo dos slides para cerrar clientes y entender cómo vamos a medir, entonces mi cliente coproduce y entrega el servicio, eso lo tenemos clarito, por eso entendimos las características de nuestros servicios y entendimos que era esto de inseparabilidad y porque un servicio era heterogéneo, porque cada empleado produce o lleva o entrega el servicio de distintas maneras y para crear ciertos estándares nosotros tenemos que buscar que empleado y cliente trabajen de la mano, porque invitando al cliente a trabajar junto con nosotros, si pensamos en IKEA es parte del plus que tiene este negocio, hay tres formas de desempeñarse con el cliente, contribuyentes en la calidad y satisfacción, como recursos productivos y como competidores, a qué se refieren estas tres formas de desempeñarse como cliente, con el cliente, es que el cliente participa de estas tres maneras, muchas veces como competidores porque te dan la pauta de las experiencias vividas en otros servicios e incluso hasta te lo dicen verbalmente y te comparan, te puede pasar hasta si pensamos en marcas como Liverpool y un Palacio e incluso Sears que a veces dices no es que Liverpool me están dando más descuento que aquí en Palacio, como recursos productivos es principalmente en todos estos servicios donde tú eres partícipe, tu cliente o el cliente es partícipe de todo el proceso y contribuyentes en la calidad y en la satisfacción es que a través de esas pruebas que hacemos y de esas mediciones ellos nos pueden hablar de qué está pasando con el elemento calidad y satisfacción. Ok, entonces no olviden la tecnología de autoservicios es otra forma de participar de los clientes sin los empleados y eso nos lleva a todo este boom y esta revolución que estamos viendo y que está ocurriendo. Ok, entonces si el servicio, el ambiente y la coproducción del cliente juegan un rol importante y tenemos como tres procesos cuando es el service que el cliente solito se sirve su servicio, cuando es un servicio remoto donde es el empleado el que entrega todo el servicio sin casi participación del cliente o cuando hay una interacción intermedia, donde va de la mano la postura del cliente y el empleado. Entonces el entorno es importante y la participación del cliente sí, hay poca presencia del cliente y hay más presencia de los empleados. Entonces es cuando tú pides un servicio y aquí está presente la tecnología de automatización, piensen en Amazon donde te entrega todo y ya al final es que tú recibes el paquete. Ok, entonces chicos entendamos que el cliente que recibe el servicio muchas veces participa en el proceso de entrega, por ende hay que acortar o agrandar que la brecha número tres. ¿Por qué? Porque hay que ver quién participa, si es el cliente o el empleado, si hay un alto contacto o hay un bajo contacto. ¿Ok? Y eso nos va a determinar el tipo de servicio que ejercemos. Entonces cerremos definiendo esa participación que se desea con el cliente es importante determinarla porque eso va a influir de manera significativa en la calidad y en la satisfacción del servicio. Como bien nos lo dice nuestros autores pilares, ¿no?, de lo que es la mercadotecnia del servicio, como es Sigmaly Bittner o Lobelog. Entonces el tema de identificar la participación puede ir fundamentalmente en cuanto a que puede separar el cliente por segmento y de acuerdo a la compatibilidad. Entonces de esa manera podemos conocer cómo participa de acuerdo a su tipo de segmento o bien aislar segmentos incompatibles, ya que el trato que tienes que darle a cada cliente va a diferir de uno y de otro. Y también el tema de educar a los clientes y dar incentivos para que ellos participen es un punto clave. Muchas marcas cuentan con el privilegio de que ya tú tengas, o como dicen, cuentas con ese tipo de clientes que ya se vuelven embajadores de tu marca sin tú tener que darles nada a cambio, sino por decir un buen servicio. Pero hay otras marcas que buscan incentivos, que es un poco, a veces le das incentivos incluso económicos para lograr que ese cliente pueda participar en las referencias. Entonces, lo que queremos el día de hoy para cerrar es, vamos a adentrarnos en conocer qué pasa con la lealtad de nuestros clientes, ya que efectivamente hay una teoría que se llama la teoría de Pareto, muchos la deben haber oído, y los que no, se llama el 80-20. El 20% nos va a generar realmente el 80% de tu utilidad. Solamente con contar con un 20% de tus clientes satisfechos que estén y sirvan como embajadores de tu marca, que nos hagan referencias de boca en boca, ya vamos a tener garantizado un 80% de nuestra utilidad. Entonces, ¿qué más queremos? Incluso esto aplica hasta para las visitas en un site. Aquí nos dan este ejemplo puntualmente de todas las personas que te visitan mínimo 10 veces y con cuáles te quieras quedar en realidad, que son tus clientes, el 20% de tus clientes. Aquí tienen un interesante link que pueden, si tienen tiempo, accesar a él, en el cual nos habla de las recomendaciones, no se compran con programas de lealtad, se ganan muchas personas, y eso es lo que vamos a ver cuando entendamos lealtad, creen que la lealtad es una forma de comprar a tus clientes a través de los programas, y eso no es correcto. No me voy a detener en programas de lealtad, sino quiero que entiendan las distintas formas de poder considerar un cliente. Hay clientes que son explosivos, que son innovadores, que son formales, que son emotivos. Cuando se dan cursos de capacitación en venta, estos elementos son básicos. Son básicos porque de acuerdo a cómo sea tu cliente, el vendedor, el empleado, tendrá que dirigirse a ellos de maneras diferentes. Y esto también nos los va a ofrecer la base de datos que tengamos de cada uno de nuestros clientes, e incluso en cuanto al tema que corresponda sobre el tipo de servicio que podamos ofrecerles a ellos. No olviden que los clientes cambian, los clientes no siempre piden lo mismo, y por eso es que tenemos que poder estar adaptados a ellos. Con esta imagen creo que se ve claro que siempre debemos estar dispuestos a poder ayudarles, a ser empáticos con ellos ante sus dudas. Eso podrá llevarnos a un cierre de experiencias. Creo que cuando llego a este slide de cierre, en cuanto a que reflexionemos sobre las marcas Starbucks, o JetBlue, o Southwest, que vimos a lo largo de este video, de esta cápsula de nuestra semana 13, quiero cerrar, creo que con JetBlue. Si tengo oportunidad, les voy a compartir una lectura interesante. Aquellos que vieron incluso Fundamentos de Mercadotecnia en una de sus secciones, les hablaba de esta marca, y algo que me gusta traer al tapete, no solamente es que ha sido reconocida por la revista Fortune como estrella de social media, es una aerolínea que ha sido pionera en comunicarse y acercarse a los clientes a través de las redes sociales, involucrando al cliente, sino que incluso tienen en su sitio web, se llama Experience JetBlue. Ellos reproducen auténticos testimonios de sus, como dicen ellos, de sus devotos clientes, que los podríamos llamar como evangelizadores de la marca, con el fin de que ellos puedan, esos clientes, expresar cómo les fue con la aerolínea, decir todas las bonanzas que sintieron, todas las ventajas, cómo se sintieron consentidos, incluso ahí habla una mamá de cómo su hijo de tres años fue atendido de una manera tan grata que incluso se puso a bailar sobre el servicio que les habían dado y cómo JetBlue aprobó e incentivó este comportamiento. Entonces, para ellos, el cliente está por encima de todo. ¿Ok? Entonces, esas son las experiencias que queremos generar en una marca para lograr la satisfacción del cliente. Cerremos definiendo satisfacción del cliente, La respuesta de saciedad del cliente es un juicio acerca de un rasgo del servicio en sí mismo que proporciona un nivel placentero de recompensa. Efectivamente, es algo muy intangible, depende de cada persona como viva el servicio. Obviamente, por la estandarización nos va a llevar a ese conjunto de elementos que nos van a poder llevar a que sean clientes de acuerdo al índice de satisfacción. No olvidemos que lograr una plena satisfacción es un requisito indispensable para lograr, sí, estar en la mente de nuestros consumidores, ¿no? La satisfacción influye en las características del servicio, en la situación emocional de los clientes y en la equidad, en lograr esa armonía para la marca que es lo que buscamos en todo negocio. Entonces, una definición básica de Philip Kotler, se las digo rapidito para concluir, tiene que ver con el estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas. Entonces, solo la percepción que el cliente tenga de la satisfacción de sus necesidades y expectativas va a definir la calidad alcanzada por una organización. Entonces, con esto entendemos la fragilidad que hay o que no puede haber en una relación. Recuérdense de los momentos de la verdad en el servicio, de la importancia de los encuentros. Todos los encuentros importan. Vamos a ver en nuestra semana 14 cómo a través de incluso no solamente momentos, sino de micros momentos, se logra generar una satisfacción que te lleve a una garantía de lealtad. Los tipos de encuentros, ya lo vimos en los slides que vimos hace unos segunditos, podemos tener encuentros a distancia, podemos tener encuentros por teléfono y encuentros personales. Todo eso va a depender del tipo de contacto que tengamos con nuestro cliente y con nuestros empleados, de acuerdo a la organización que representemos, y eso va a influir en la satisfacción. ¿Ok? Vamos a dar un abreboca de qué vamos a ver para medir nuestra satisfacción. Vamos a ver que hay canales activos y van a ver canales pasivos. Cuando hablamos de canales activos, chicos, la empresa se va a ocupar de solicitar la valoración y las sugerencias de los clientes. Y es cuando hablamos de entrevistas a clientes, bien sea por mail, cuando vamos personalmente, cuando creamos puntos de contacto como almuerzos o vamos a tomar unos tragos en el momento que aprovechemos que el cliente se relaje y nos pueda compartir más de su experiencia con el servicio. Cómo pueden haber canales pasivos que podríamos decir que son más estadísticos. Se establece un sistema de comunicación que ofrecemos para el cliente como ese número gratuito en el cual se puede sentir de una manera libre de ofrecer esa información. Y cuando hablaba de estadísticos, discúlpenme, nos referimos principalmente a los canales activos. ¿Ok? Esto, de todas formas, lo vamos a profundizar en nuestra siguiente semana. Espero que hayan disfrutado. Como verán, podríamos pasar horas y horas hablando del cliente y hay miles de ejemplos que pueden ver y que podemos leer y yo se los puedo compartir para hablar de servicios. Desarrollen ahora su actividad integradora que va a ser el cierre de su entrega del anteproyecto. Van a ver que tienen prácticamente desarrollados todos los puntos. Lo que tienen es que integrarlos con las correcciones convenientes y en la clase siguiente empezaremos con esta cápsula la cual va a servir de detonador en nuestro foro. ¿Ok? Entonces, yo me despido y nos vemos hasta la próxima en donde entendemos qué pasa con estos tipos de clientes por los cuales tenemos que tener mediciones óptimas. ¿Ok? Entonces, nos vemos en nuestra semana 14 como siempre está el foro de dudas.